Al minuto 22, Lionel Messi va a disparar el balón, va a pegar en Alberto Rodríguez y hace un globo, salta Sorín. Remató de cabeza, pero Leao Butrón estaba ahí para hacer una parada espectacular. Sorín fue el que más saltó, pero Butrón le dice, naca la pirinaca, aquí la pelota no entra. Al minuto 45 es Jorge Soto, pasa en profundidad para Paolo Guerrero, que va a ganarle a la defensa. El lepato a Bondancieri le comete una falta, el árbitro dice, aquí no pasa nada, usted júzguele, aquí está la reiteración. Parecía una falta del pato, sin embargo el árbitro dijo otra cosa, al 72, Jorge Soto sacó un tiro libre, raso y Guerrero de media vuelta, casi marca para Perú. ¿Quién estaba ahí para impedirlo? Me parece que eso, y uff, decía a Bondancieri, se salvaba la selección albiceleste. Ahí estaba Sorín para decirle que no, y mire usted, seguíamos sin goles al 77, la disputa, o la dispara más bien Riquelme, el rechazo de Leao Butrón, que le va a convertir la falta a Lionel Messi, va a ser el jugador del Villarreal, del punto fatídico, que convierte el primero para la selección argentina. Vamos a ver la reiteración del penal, le pegó muy bien Riquelme para adelantar a la selección albiceleste. El minuto 90, Lionel Messi, para Tevez que juega de pared con Mario Santana, entre Tevez, Alaria, Centra Razo y Guadalupe. La mete en su propia cabaña, para el 2 por 0 con que gana la selección argentina. La albiceleste se aseguró así el primer puesto de las eliminatorias sudamericanas, con 34 puntos.